Un mítin de victoria en el Danubio. Mientras el partido gobernante FIDEX de Hungría logra su cuarta victoria consecutiva, el primer ministro Víctor Orbán se libra de la amenaza más real contra su gobierno en 12 años. Nos vemos bien, nos vemos cada vez mejor. De hecho, probablemente no nos hayamos visto tan bien como esta noche. Queridos amigos, hemos logrado una gran victoria. Su rival, Peter Marquesay, lideró una coalición de seis partidos de oposición buscando romper el dominio de Orbán sobre la política nacional, aunque el propio Marquesay se mostró poco optimista al emitir su voto. No hay democracia en Hungría. Todas las reglas se han establecido para que Víctor Orbán mantenga su poder para siempre y siga robando dinero público para siempre. Hungría se inclina cada vez más hacia el autoritarismo bajo el autodenominado sistema de democracia y liberal de Orbán. Mientras defiende medidas anti-LGBTQ y anti-migrantes, el primer ministro ganó un control estricto sobre las instituciones democráticas como los medios de comunicación y el Poder Judicial. Además, manipuló fuertemente el mapa electoral a favor de FIDEX. Aliado durante mucho tiempo de Vladimir Putin, Orbán utilizó la invasión rusa a Ucrania para presentar las elecciones como una opción entre la paz o el caos. Hungría acogió a refugiados ucranianos, pero se negó a enviar ayuda a Kiev y se resistió a las sanciones contra Moscú. Durante semanas, las estaciones de radio y las vallas publicitarias del país han estado saturadas con mensajes a favor de FIDEX y ataques sin fundamento contra la oposición, mientras que Mark Iseye solo tuvo un espacio de cinco minutos en la televisión pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!